Hola que tal, bienvenido a un nuevo video, mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a estar trabajando con HTML y CSS Lo que vamos a ver específicamente el día de hoy es Cómo podemos utilizar Display Flex para acomodar diferentes elementos en nuestra interfaz Quiero recalcar que esto no es todo lo que comprende Flex o Display Flex Realmente es una parte muy profunda, compleja, que tiene muchas secciones de CSS Pero según a lo que yo utilizo, mi estilo de programación Estos son algunos de los elementos que yo uso más comúnmente Y que a veces me preguntan de, oye, ¿cómo alineaste esto? ¿Cómo puedo alinear esto a otro? Esta suele ser la respuesta, ¿ok? Así que vamos a ver cómo alinear elementos con el Flex Ya tengo un video muy similar, pero es para React Native En este caso como es con CSS y HTML Pues te sirve para prácticamente todo lo que sea web Ya sea con HTML y CSS puro O el framework o la librería que estés utilizando Mientras utilices CSS o SCSS Muy bien, así que vamos a comenzar y vamos a ir viendo Qué es lo que tenemos ahorita Tengo un archivo de CSS vacío Un HTML donde estoy conectando el CSS Y tengo un div con dos divs internos El div padre tiene la clase de container Que va a controlar ambos elementos Y cada clase tiene, perdón, cada componente interno Tiene su propia clase, una vertical Y la otra, el otro componente horizontal ¿Ok? Entonces ahorita esto se ve de esta manera Como se vería en HTML normal Vamos a comenzar por, vamos a darle a nuestro container Un ancho para que ya sepa que tiene que ocupar toda la pantalla Y vamos a ponerle un background color Algo muy muy ligero Algo que sea casi casi blanco También como vamos a acomodar elementos Voy a poner una configuración general Primero voy a poner el BoxSizingBorderBox Voy a poner que todos mis márgenes y mis paddings sean cero por defecto Que no tengamos ahí paddings predefinidos Y también voy a hacer que mi etiqueta P también no tenga margen La etiqueta P por defecto tiene un margen inferior Entonces quiero quitarlo de una vez Como podemos recordar teníamos dos clases La primera era vertical Y vamos a hacer que tenga una altura De unos 20% 20% de alto Y voy a ponerle un background color Para identificar el componente Voy a utilizar aquí el autocompletado de los colores que nos da Porque aquí Visual Studio Code nos da bastantes colores Y voy a poner este ¿Ok? Voy a guardar, vengo a mi interfaz Ya está el tamaño y ya tiene este color Podemos ver que el componente 2 Está tomando justamente el color que tiene el container El container padre Después a mi componente que le pusimos la clase horizontal Voy a hacer lo mismo Lo voy a poner a una altura En este caso vamos a ponerle 15 15 view height Y vamos a darle también un background color Vamos a ver que nos recomienda Le pongo light Porque son así suavecitos Entonces nos sirven para fondos Vamos a poner este light sky blue Muy bien Es un poco más pequeño Pero también ya tiene el alto que le dimos Y el blanco del container desapareció Porque ya cada uno de sus hijos Tiene un color propio Ahora Para acomodar el contenido Dentro de divs O dentro de containers Que en este caso Bueno, aquí la clase container Tal cual es esta Pero Ese también funciona como un contenedor Es un div Con sus hijos ¿Cómo puedo alinear contenido De manera vertical Dentro de ellos? Primero necesito Mi clase de display Flex Para que Ya no tenga el block por defecto Y para esto Tenemos una propiedad Que es align items Y si quieres de manera Que sea en el centro Pues es center Vamos a recargar Y como podemos ver Ya tenemos el elemento Aquí en el centro ¿Qué otras dos opciones tenemos? Tenemos también flex start Que eso lo pone en la parte superior Y tenemos flex end Que eso lo pone en Al final La parte más abajo ¿Ok? En este caso Que queríamos ponerlo Hacia el centro El centro no ayuda al flex Solamente es center Y de manera horizontal Lo que podemos hacer es De igual manera Necesitamos el display flex Y aquí la propiedad Para el centro Se llama justify content Este justify content Igual Puede ser flex end Center O flex start Para el inicio Al centro O al final Entonces voy a ponerle el centro Y aquí ya tenemos Cómo se alineó esta propiedad Ahora ¿Podemos combinar las propiedades? Claro que podemos Aquí yo puedo poner Mi align items Center No hay que confundir El align items Con el align self Que aquí te lo puede Autocompletar Y se te va la onda Con el align self Eso es para otra cosa También te lo acomoda Pero para trabajar con flex Es con align items Voy a guardar el código Y ya tengo ambas cosas Lo tengo al centro Y lo tengo también En altura Otra cosa Que se nos puede ir Nos podemos llegar a confundir Es que El flex Nos da dos tipos de acomodo Podemos acomodar Las cosas de manera vertical O acomodar las cosas De manera horizontal Ahorita Bueno Vamos a ir viendo mejor Qué podemos hacer Con el container Y ahorita explico esa parte Para no sacarnos de onda Entonces Aquí cada uno de los hijos Están por separado Cada uno tiene sus propios estilos Y cada uno está tomando Un ancho completo El padre tiene el ancho completo ¿Qué pasa si yo hago Mi container También display flex? Si yo hago mi container Display flex Pasa justo lo que te digo Bueno Lo que iba a explicar Display flex Tiene por defecto Un acomodo En tipo de De columnas Ok Entonces van una A un lado del otro Aquí si yo agrego Otras 10 Se van a ir acomodando Unas a un lado De las otras Y como no tienen Un ancho en específico Ocupan solamente Es como si le pusiéramos Un width Fit content Solamente el contenido Que tienen Es lo que ocupan Si yo aquí A mi componente 1 Que se llama vertical Le pongo un ancho De vamos a pensar De 200 pixeles Se alarga A 200 pixeles O también podemos Trabajar con porcentajes Con un 50% Ahora Flex Tiene otra propiedad Que es justamente Así se llama Flex Con este flex Voy a quitar aquí Mi ancho Podemos decirle A nuestros contenedores Hijos Cuanto van a ocupar De espacio Entonces Yo aquí puedo tener Un flex de 1 Es como hacer fracciones Un flex de 1 Y un flex de 1 Cada uno va a tener El espacio El mismo espacio Aquí nada más Le voy a quitar Le voy a cambiar El height A 20 Para que sean iguales Entonces Tienen 1 Y 1 Se dividen De manera Proporcional Pero si yo quiero Que este Sea 1 Y este sea Bueno Divídelo en tercios Que este ocupe Un tercio Y este ocupe Dos tercios Quiero que por cada uno De los verticales Este ocupe Dos posiciones Entonces tenemos Ya tenemos Tres espacios Ok Y así podemos ir jugando De nuevo Como si fueran fracciones Y ahora este ocupa Tres Y este ocupa Dos Y se pueden ir Repartiendo El tamaño Así también le puedes Dar espacio A tus componentes Sin tener que Estarle poniendo Un width De 50% Y si son tres Tú calcularlo Al 33.3 Etcétera No es necesario Flex lo puede hacer Por nosotros Otra opción Para darle ancho O para darle tamaño A nuestros componentes Es con la propiedad De flex grow Aquí lo voy a poner También Se lo voy a poner El componente Dos Flex grow Igual puede llevar Lleva un número entero Si solamente vas a tener Un flex grow Con que le pongas Uno es suficiente ¿Y qué hace el flex grow? Lo que hace el flex grow Es que calcule El espacio Que va a requerir El otro componente El que no lo tiene O los que no lo tienen Y el resto del espacio Se lo va a asignar Al componente Que tenga la propiedad Entonces tal cual Le dice Expándete Entonces mi componente Uno Como no tiene Un ancho establecido Tiene solamente Este feed content Y mi componente Dos Se expande Todo lo que pueda En este caso Es el 100 view width Que le pusimos Al container padre Si en cambio Yo aquí A mi vertical Le pusiera un width Vamos a ponerle De 100 pixeles De nuevo Aquí Bueno Prácticamente fue lo mismo Que ya teníamos De 200 pixeles Ocupa el espacio De 200 Y el componente Dos Se expande Todo lo que pueda De esta manera Tu también Puedes Puedes acomodar Tus componentes Esto es muy común Que lo hagamos Por ejemplo En barras de navegación Pones tu icono Con el Ancho del icono Que tu necesites Y luego Para la sección Del nombre O de la letra Perdón De las palabras Le pones el flex grow Para que ocupe El resto de la navegación Por ejemplo En navegación lateral Eso es lo que haríamos Y muy bien Estas son todas las propiedades Que quiero ver ahorita De DisplayFlex Te vuelvo a repetir Esto no es todo Lo que compete Para DisplayFlex Pero son unos pequeños tips O pequeños Propiedades Que puedes usar Para ir dándole Estructura a tus componentes Y muy bien Esto ha sido todo Por este video Como te comento Solamente son Unas pocas propiedades No es todo Lo que compete DisplayFlex Pero es una buena manera De irte metiendo En ver cómo acomoda Los componentes Cómo puedes dar Una estructura A tu página Flex nos ayuda muchísimo Con la responsividad Y te agradezco mucho Por haber llegado Hasta el final De este video Si te gustó Me puedes apoyar muchísimo Si dejas tu me gusta Te suscribes Y me dejas un comentario Con qué te pareció O si tienes alguna duda En específico O algún tema Que te gustaría Que viéramos algún video Muchas gracias Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!